El ministro de salud Freddy Hidalgo respondió así a la denuncia de la Asociación de Representantes Farmacéuticos que asegura ese mercado ilegal concentra más de mil millones de pesos al año. Las denuncias es simplemente que nos la hagan llegar, nosotros no podemos permitir jamás que estén ante nuestros ojos circulando medicamentos falsificados, de ninguna manera. Vamos a ser implacables en ese sentido porque los medicamentos que son herramientas para salvar vidas, para devolver la salud a la gente, no puede ser usado de manera falsificada de ninguna manera. Entonces vamos a escucharlo, yo les sugiero a ustedes que me permitan hacer esa reunión. Aseguró además que se reunirá con los ejecutivos de la entidad para aclarar la situación de más de 7 mil expedientes para licencias de medicamentos que estos aseguran están engavetados en el Ministerio de Salud. Nosotros habíamos encontrado al principio unos 7 mil precisamente, hicimos una ofensiva de trabajo, inclusive nosotros en la parte de recursos humanos de drogas y farmacias, contratamos unos 16 especialistas en farmacia para agilizar el trabajo y logramos, recuerdo hace uno o dos meses, tres meses atrás, logramos reducir más de 3 mil casos que lo trabajamos. Se refirió al tema tras iniciar una jornada de prevención de enfermedades infecciosas como el dengue, cólera y la gripe H1N1 en semáforos de la capital. En la esquina de las avenidas Kennedy y Abraham Lincoln se repartieron volantes y se instruyó a conductores y peatones sobre la forma de evitar esos males. Susana Fleta, Informativos de Leantillas.